Esbigniew Paseyfert, 1946-1979, fue una figura única en el mundo del jazz de Apoloni. Aunque solo vivió hasta los 33 años y tuvo una producción musical modesta, su valor artístico todavía inspira admiración, teniendo un impacto importantísimo entre los artistas jóvenes de hoy en día. Joachim Ernest Zoberent, dijo una vez, Spigniew Paseyfert fue uno de esos músicos gracias a los cuales hoy en día podemos decir muchas cosas buenas sobre el jazz de Apoloni. Nacido en Cracovia, estuve relacionado con esa ciudad casi toda su vida. Fue ahí donde completó sus estudios de primaria y secundaria de música y donde desarrolló sus habilidades con el distinguido bionista y tutor, el profesor Stanisław Tramusewicz. Continuó su educación en la Escuela Superior de Música del Estadio de Cracovia, junto con la clase de Travosiewicz. Y su pasión por el jazz comenzó en la Escuela Secundaria, donde comenzó a tocar el saxofón alto y fue así como decidió finalmente dedicar toda su vida al jazz. El saxo fue su elección natural, la que desde el principio quedó fascinado con la música de John Coltrane. Más o menos con el mismo periodo formó su primer conjunto, el Spigniew Paseyfert Quartet, que incluía a Yvnie Yartek, Jan Gorchatek y Jonas Stavanski. Sin concesiones y muy atrevidos en sus objetivos artísticos desde el principio, ganaron el segundo en el año 1968 y luego el primer premio en el año 1969 en el festival Jazz on the Other, mientras que el propio Fasefe también se vio premios individuales como artista. En el año 1969 ganaron el primer premio en el festival de Nágeres de Hungría y todos esos logros les abrieron el camino a las actuaciones para llegar finalmente en el Jazz on the Other. Durante cinco años, entre los años 1968 y 1973, Thomas Stavanski a la batería, formado por Thomas Stavanski a la trompeta, Svington Faseyfert al saxo de violín, Janusz Muñak, saxo tenor, Boenisbov, Suhanek al contrabajo y Jonas Stavanski a la batería, fue el buque insignia del pre-jazz de la Europa Central en esos momentos. Hicieron tres discos, Music 4K, Jazz Manage de Polonia y Parpal Sam, y actuaron en los festivales más prestigiosos de Europa como en el Jazz Jamborí, la Berlina Jazz Tagga, el Internacional New Jazz Meeting Altena y el Internacional Jazz Beat Festival de Oros. En el periodo de su trabajo en el Quinteto, Svigniew sufrió una especie de metatmosfosis y aproximadamente un año después de su oración en la Escuela Superior de Música del Estado en el año 1970, decidió, a estancia de Thomas Stanko, usar el violín en el Quinteto. Esto enriqueció enormemente el sonido del conjunto, mientras que el estilo original de Svigniew añadió un sabor extra en su registro de colores. En Polonia, Paseifer grabó también para la Boris Radio Jazz Studio, dirigido por Jan Patechen Frubleskin, y las sesiones del Quinteto en ese estudio marcaron el esplendor del mundo. Después de la disolución del Quinteto en el año 1973, Paseifer se mudó a Alemania, donde inmediatamente comenzó a colaborar con la banda de Free Sound de Hans Holler. Esto funde un descanso después del nivel tan alto y exigente de Free Jazz de vanguardia del conjunto de Thomas Stanko. Desde el 1970 en cuanto graba para la Radio del Norte de Alemania, donde también en el mismo año, para la misma hisora, graba su concierto para violín improvisado, sección rítmica y orquesta sempora. En el 1975, Paseifer fundó la banda internacional Beidus Fierce, con formaciones cambiantes. La banda original incluía Hans Hartmann al contrabajo, Michael Herro al piano y Evo Stavansky a la batería. Y en la segunda alineación teníamos Adelhard Rödinger con trabajo, Lala Kovachet a la batería. Y poco a poco Paseifer maduró hasta el punto en que pudo comenzar y seguir ya su propio camino. Un hombre que lo ayudó mucho en esos esfuerzos fue Joachim Ernest Deverell, una persona muy apreciada en los círculos del jazz, quien desde el principio notó el increíble talento de Paseifer y lo acompañó hasta el final, ayudándole en sus proyectos artísticos y apoyándolo espiritualmente. En el año 1976 fue un gran avance en la vida de Svigniew. Grabó su primer álbum individual, Man of the Light, producido por Deverell. Sobre los músicos que lo acompañaron en ese disco, dijo Estoy feliz de haber podido hacer este disco con una asociación tan rígica, con Cecil McBee, Billy Hart y Joachim Kuhn. Eso fue lo mejor que me pudo pasar. Por otro lado, en abril de 1976 se enteró dos de su tumor. Y desde ese momento comenzó su carrera contra el tiempo. A pesar de su situación extremadamente difícil, Svigniew nunca se rindió. Creyó firmemente en sus posibilidades de recuperación e hizo más planes artísticos, incluso cuando la enfermedad le atacó en su mano derecha durante varios meses. Le escribió a Yustafansky. Está mejorando ahora, Janusz, y puedo mover mi mano de 10 a 15 centímetros. Tendré que tocar el saxo, pero tocaré. Faseifer tenía una gran resistencia. El poder mental enmaraba en él, aunque la enfermedad le impedía funcionar con la realidad y con frecuencia tenía que cancelar. Mechel Arbaniak dijo una vez, Svigniew es fuerte por dentro, en su espíritu, más fuerte que todo lo que pueda pasar. Por eso lo superará todo. Extremadamente significativo para su carrera fue el disco solo violin. Dedicado a su esposa, Agnieszka, contiene más de 40 minutos de violin virtuoso tocando a su propio estilo de jazz. En una de sus entrevistas, Fasier Fede destacó que no le interesaba la digitación fácil del violin y que toda su aspiración derivaba de la música y de la técnica de su contenido. Aunque no fue tarea fácil, teniendo en cuenta la diferente naturaleza de los dos instrumentos, todo el tiempo, decía, me planteaba acertijos tan estúpidos que podía tocar fácilmente con el saxo. Pero con el violín debía ir descubriendo gradualmente qué posición debería usar para interpretarlo. La figura de Fasier Fede se estaba volviendo cada vez más importante en el mundo del jazz. Y los oyentes no podían permanecer indiferentes ante su obra. Después de la actuación de Fasier Fede en el Festival de Música de Donald Schingen en octubre del año 1966, Albert Malgedorf dijo, Fasier Fede tiene una amarillosa sensación de la música. De todo lo que puedo pensar, su forma de tocar me hace sentir mejor. Es uno de los conciertos en Francia. Fasier Fede causó tal impresión a los miembros de la legendaria banda Oregon que los invitaron a tocar con ellos. Y así fue como se grabó el disco Oregon Violin en el año 1973. También en el 1977, gracias a Chris Hinza, con quien colaboró con Fasier Fede, largó su primer disco bajo el sello estadounidense en Capitol 1. El disco Svino Fasier Fede mantenido en el estilo del charro que gozaba de mucha probabilidad en ese momento, Seyfert cedió a la presión de los productores, quienes convirtieron el lanzamiento de un producto puramente comercial muy alejado de su propio estilo. En el segundo disco de Fasier Fede con Capitol Records, sin embargo, fue una realización de sus sueños musicales. En el disco Passion, Svino estuvo acompañado por gigantes de jazz como Jack Dejonette a la batería, John Scottfield a la guitarra, Eddie Gómez con trabajo, Richie Beret al piano y Nana Vasconcelos a la percusión. Passion fue, por desgracia, el último disco de Seyfert. Durante la noche del 14 al 15 de febrero de 1979, tras dos operaciones, falleció entre un infarto en el cáncer hospital de Wuhan. Svino Fasier Fede fue una figura extremadamente colorida y fascinante. Su estilo único dejó una marca indeleble en la práctica de violistas. Además de ser un músico extraordinario, también fue un hombre maravilloso. Como dijo Deverem, quien escribe sobre Svino Fasier también tendrá que escribir sobre Fasier. como persona compasiva, atenta y poderosa. Sobre su sensibilidad, aquí en el occidente se recibió como un pularco en el mejor sentido de la palabra. Y más tarde, McCoy Tyner fue para Svino Fasier un hombre de la luz. Fue él la que dedicó al primer tema de su disco En el 10. Finalmente, para nosotros, los amigos de Svino Fasier, él mismo era The Men of the Light, el hombre de la luz. Fasier 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 Gracias por ver el video.